Al jurado, pero antes, tengo para leerles un comunicado. Montevideo, 6 de enero del año 2019. Directoras y directores de Adicapro, por intermedio de la presente y en virtud de la renuncia presentada por el jurado de textos e interpretación, Florencia Caballero, a quien le otorgaron una beca que le obliga a dejar el país en los próximos días, se comunica que en el amparo del inciso F del artículo 28 del reglamento del concurso oficial de Educaciones Infantiles Carnaval de las Promesas 2018-2019, será el presidente del jurado quien la supla en sus funciones. Flor, de mi parte deseaste lo mejor, que te lo mereces, y bueno, el aplauso para ella ha sido un gusto enorme haber trabajado estos dos años acá contigo. Y hablando de quienes integran el jurado, quien está hoy como delegado de los conjuntos es nuestro querido Emilio Sosa, así que ¡bienvenido! Pedirles, pedirles, porque todo esto tiene un disfrute, ¿no? Entonces a nosotros nos parece, como espectadores que somos, que estaría buenísimo que cuando el conjunto baje, los padres, todos los que estamos aquí, los dejemos desfilar como deben de hacerlo, hasta llegar al pedregullo, y así nos esperemos. Así que les agradezco si ustedes pueden colaborar como parte de la hinchada para poder lograr eso y que ellos disfruten su bajada como se hace siempre. ¡Ellos vienen del Tala, el departamento de Canerones! ¡Ah! Yo dije que las primeras ruedas vinieron una cantidad y ahora no vino a nadie, pero están acá. El nombre del espectáculo, Cambalache y Dilucción. El director de este conjunto es Jorge Ferrari. Quienes integran y desarrollan todo el espectáculo aquí en el escenario son Martín Cordero, Joaquín Blanco, Ezequiel Burbelo, Kevin Ramos, Pacundo Duarte, Santiago Torres, Pausto Marino, María Eugenia Pastorín, Sofía Ventampur, Bruno Fontes, Aldana Flores, Malte Medina, Maya Claudio, Candelaria Blanco, Lautaro Molinari, Ailana Alversa, Paulina Romero, Santiago Díaz, Santiago Santos, Daniel Rivera y Guillermo Fabra. ¡Bien fuerte el aplauso! Desde el departamento de Canerones, exactamente donde el Tala, abre esta segunda rueda de la primera etapa, Murga, Chimpun, Fuera. ¡Bien fuerte el aplauso! ¡Bien fuerte el aplauso! ¡Bien fuerte el aplauso! ¡Gracias, carna! 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 Vendemos de todo ¡Gracias, carna! 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 Mi padre es el de TV, Es venencia de buri, de botita de chiquito, es difícil poder ser, ser un niño bien. Al niño con la play y la TV todito el día, se le complica la comunicación. También le cuesta controlar sus sentimientos, la ira, el miedo, el cariño y la emoción. Acá tenemos un brujo que nos muestra, lo que es un niño es un niño digital. Vamos a preguntarle cómo se siente y que nos cuenten a ver cómo hay que estar. A ver cómo están esos niños digitales. ¡Es esa ruta, mi chiquito! ¡Aleluya, aleluya, 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 aleluya! Es venencia de buri, de botita de chiquito, es difícil poder ser, ser un niño bien. No entiendo algunas cosas que dicen los grandes, algunos dichos no sepan dónde van. Que todos los adultos tienen un niño adentro, que es frase nada, que es verdad. La única adulta que tiene un niño adentro, es a su madre que embarazada está. Y el pobre niño que es el único hijo, dentro de un par de meses su vida cambiará. ¡Qué experiencia de buri, de botita de chiquito, es difícil poder ser, ser un niño bien! Y mi maestra dice que no me concentro, que es la tarea, de botita de chiquito, es difícil poder ser, ser un niño bien. Yo sufro bullying, una forma de violencia, en mi familia la cosa está muy mal. Me hacen lavar las manos, dientes y orejas, y me avergüenza, también no lo aguantar. Le gritan sucio, sos un niño muy bien, no lo aguantar, no lo aguantar, no lo aguantar. ¡Eperiencia de buri, de botita de chiquito, se termina por aquí, para continuar! ¿Qué pasa, Paco? ¿Estás triste ahí y tú? Es que es muy difícil ser un niño bien. Sí, yo no entiendo que sea muy difícil, que es complicado, pero mirá, ser un papá bien también, porque se me hace muy difícil. Ser un abuelo bien también, pero estés donde estés, hagas lo que hagas, siempre vas a tener que tener un guía, un consejero, un ejemplo, un maestro. Ya sea en tu casa, en la escuela, en tu barrio o en el fútbol. ¿Algo así como el maestro Tabarés? ¡Claro! Ese es un ejemplo, un gran ejemplo. Con tu permiso. ¡Vale! Con tu permiso, aquí va el dios de nace, que hoy es reflejo de nuestra realidad. Es el color que es una burla de botita, se nos anuncie, se va a brindar por tu vida. Sos el respeto, el valor y la certeza, sos la esperanza y la fe que hay que tener. Sos la palabra, junta, técnica y camino, sos el maestro del cual yo quiero aprender. Vos sos ejemplo, dentro y fuera de la cancha, y en tu enseñanza es que hoy me puedo ver. Si es en mi casa, en mi barrio o en mi burla, será la escuela donde yo voy a aprender. Hoy te hago prenda con mi canto y mi cariño, porque supiste transmitirme la mitad. Hoy te hago prenda con mi canta y mi cariño, porque supiste transmitirme la mitad.